No hicimos nada malo. Por favor, compártanme el video que no he hecho nada y me rodearon todos. Es mi mamá, es mi mamá, yo no he hecho nada. Yo estaba yo durmiendo, pasamos por ella. Este video se viralizó en redes sociales. Es la transmisión a través de Facebook Live que realizó el conductor de una camioneta Jeep Roja para denunciar que él y su madre estaban siendo detenidos injustamente por ministeriales en la unidad habitacional La Margarita. No, 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 joven, venimos de mi casa. A pesar de las súplicas, los tripulantes fueron sometidos mientras el celular continuó transmitiendo dentro del auto. Minutos después, el video fue borrado del perfil de Facebook, pero ya se había compartido rápidamente en la red social, igual que otros videos grabados por testigos. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que en acción conjunta con la Fiscalía de Puebla realizó este operativo en La Margarita, donde se logró capturar a tres hombres, uno de ellos menor de edad y dos mujeres, todos presuntamente narcomenudistas. Se les aseguraron dos vehículos. Los detenidos se enfrentarán cargos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Imagen Noticias Puebla. Los detenidos se enfrentaron los vehículos. ¡Vamos!